Yo quise imaginar que sabría esperar engañándome sin más Siento tanta soledad que no veo ya el final de esta eterna ansiedad porque sin tu amor me derrumbo soy solo carne y huesos yo sin ti no me salvaré esperándote un minuto sin tu amor es un infierno a mi interior y me derrumbo La distancia entre los dos hace fuerte nuestro amor ha sido olvido mi rencor por favor que acabe pronto esta pesadilla cruel que hace perder mi control porque sin tu amor me derrumbo son solo carne y huesos yo sin ti no me salvaré esperándote un minuto sin tu amor es un infierno a mi interior y me derrumbo y me consume sin piedad pensar en que un día volverás sentir tu piel y abrazar todo tu ser y me derrumbo soy solo carne y huesos yo sin ti no me salvaré esperándote esperándote un minuto sin tu amor es un infierno a mi interior y me derrumbo eterno a mi interior y me derrumbo es un infierno a mi interior y me derrumbo siempre y me derrumbo significa que Gracias por ver el video.